hola amigas hermosas en el vídeo de hoy les presento modelos de vestidos para mujeres mayores vestir con elegancia y comodidad utilizando una sola prenda cada vez es más fácil ya que por eso se caracterizan los vestidos por ser bonitos y estilizar la figura al día de hoy puedes encontrar muchísimos diseños para toda edad pero aquí estamos observando una colección para nosotras las mujeres que ya hemos cumplido 40 50 y 60 años en adelante para que podamos vestir bien sin perder la comodidad en todo tipo de ocasión ya sean eventos en especiales reuniones o simplemente para el día a día aquí hay una amplia variedad de estilos que resaltarán nuestra belleza haciéndonos lucir hermosas y femeninas también hay que recordar que los vestidos están disponibles en muchos colores con estampados realmente hermosos que quedan bien con todos tonos de piel si les gustaron regálame un like y compartan que nosotras las.com Gracias por ver el video.